A ver, Gonzalo Bazán para pegarle, va Bazán, Bazán, García, entró, 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 entró o no, entró, entró, gol, gol de ferro, gol de ferro, gol de ferro, gol de ferro, gol de ferro Gonzalo Bazán, con un, con una suerte terrible, se le escapó a García cuando la había atajado, mirá, mirá, si entró. Aquí está la jugada, aquí está, congele Gustavo, congele, congele maestro, no había entrado, no había entrado, qué bárbaro, no había entrado, pero bueno, esto se transforma, este error de línea, porque línea, línea levanta, creo que línea comete el error de levantar la vista antes, no lo sé, a esta altura esa anécdota, no importa, no importa, ganó central.